La gran Guaranchal Quiere llevarse el recuerdo Quiere llevarse el gran recuerdo de Coria Con esta melodía Donde sea Donde sea que vayas la gran Guaranchal Toca esta tonalidad de los negritos Esa barra Ese camarógrafo donde está La gran Guaranchal En esta gran fiesta de los negritos de Coria Ahí está La lombanda Uno más y dice No creo que puedas No vas a poder No puedes tocar Júbete de cuidado Mucho aprendido desde Guaranchal Gracias a ti Samuel Quispe Pauca Y a Nina Conza Pérez Qué bonita Guaragua de nuestros negritos Él Qué bonito Qué bonito Fuerte las palmas Ahí estaba la Guaragua Del brazo Fuerte las palmas Fuerte las palmas Pacas Pacas Esa barra de pacas Pacas Esa es nuestra negrería de Coria Único Lo vas a vivir acá en Coria 31 de diciembre 1 de enero 2 de enero Qué bonito Qué bonita elegancia Qué tal coordinación Único Único Ahí está La Guaragua La espaldita En los caporales Jason Cordero Yosky Eguay Jason Cordero Yosky Eguay Ahí está No van a llegar No van a llegar No van a llegar Esa barra de pacas 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video.